Le paso la voz a Ismael, que es el que... Tlandarte, programa de arte y ruralidad en la ciudad. Buenos días, pueblo de Fontellas, bienvenidos a los de Zamplona. Gracias por este espíritu colectivo y artístico que se va a dar en este pueblo. Hay una frase que dice, no hay arte si no se reparte. Entonces vamos a hacer aquí algo artístico, decorar el pueblo y a través de ese arte, digamos, aplicado a la pared blanca se va a unir artísticamente el pueblo. Vamos a expresarnos, vamos a colaborar cada uno en su zona y a partir del colectivo vamos a unificar lo que va a representar como un cuadro grande que refleja un poco la importancia del agua. El agua tan básica y tan importante para todos los pueblos y naciones del mundo. Hay que tener en cuenta que estamos todos en un barco que se llama Tierra, planeta azul y a partir de ahí tenemos que ser humanos, solidarios y cuidadosos y amorosos con el agua. Por eso hay corazones, hay peces, hay barcos, el hombre y la mujer, eros y tánatos, etcétera, etcétera. Entonces espero que todos disfrutéis, que lo importante del arte es disfrutar para ofrecer al pueblo y visitantes. Y a partir de ahí pasaremos a hacerlo, cada uno con su ingenio, con su aplicación artística, que todos lo tenemos. Y bueno, Marisa más o menos pondrá a cada uno en su grupo y poco a poco, sin prisas, el arte es lentitud, quietud y tranquilidad en contra del movimiento y rapidez de esta vida, de estos tiempos. Y bueno, quiero decir que gracias por todo, gracias al andarte, al gobierno de Navarra por haberse acordado de este pueblo pequeño en habitantes, pero grande, en unión, solidaridad y amistad. Muchas gracias.